Aplausos Aplausos Mácaro Pantando en mi alegría Es el cante que más quiero Mácaro El que me da a mí la vida, un fantanillo alonero mao, de amanecer el día. El que me da a mí la vida, un fantanillo alonero mao, de amanecer el día. Fue el día que yo te vi, pero Dios me perdonó. Amén. 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 Queriendo Cierta después de la muerte Te tengo que estar queriendo Que muerto también se quiere Yo te quiero con el alma Y el alma nunca se muere Aplausos Por la herida de acero Que ayer le va a ver al otro Que la calle va a unirá Que ayer le va a ver al otro Que ayer le va a ver al otro ¡Aplausos!